En la cocina de un verde palmar cantaba feliz Y un día dejó de cantar, dejó de reír Entonces un guapo mozó de un cafetán Ansioso le preguntó, ¿quién te hizo penal? Entonces la flor contestó, mirando hacia el mar ¿Quién pierde su corazón no puede cantar? El mío se lo llevó un rubio fin fiel De un barco de Nueva York que no volverá Si un marino gentil te robó el corazón Para hacerte feliz, yo del mío haré dos Si me dices que sí Quiero un verde palmar Entre rosas y flores Otra vez mi canción brillará Como un himno a la mar Que se un marino gentil te robó el corazón ¡Suscríbete al canal! Rosina del verde palmar, no sufras así Olvida ese rubio oficial y quiéreme a mí Que amor con amor se olvidan, ya lo verás Mis besos y mis caricias se harán olvidar Entonces la flor contestó mirando hacia el mar Quien pierde su corazón no puede cantar El mío se lo llevó un rubio oficial De un marco de Nueva York que no volverá Si un marino gentil te robó el corazón Para hacerte feliz yo te envío a E2 Si me dices que sí Quiero un verde palmar Entre rosas y flores, otra vez mi canción brillará Como un himno al amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!